Bienvenidos al avance del capítulo 32 de la telenovela El amor no tiene receta. Kenzo y Nandi deciden tomar un respiro de todas las preocupaciones y tensiones que han estado experimentando en sus vidas y se sumergen en una noche de juegos en casa con Lunita. La atmósfera se llena de risas y alegrías mientras se entregan por completo al momento, dejando de lado por un rato todo lo demás. La complicidad entre Kenzo y Nandi es palpable mientras comparten momentos de diversión y conexión. Se ríen juntos, comparten bromas y disfrutan de la compañía mutua. A medida que avanzan en el juego, la felicidad se hace más evidente en sus rostros, recordándoles la importancia de disfrutar los pequeños momentos de la vida. Sin embargo, el juego toma un giro inesperado cuando Kenzo termina encima de Nandi durante una de las jugadas, dejándolos a ambos sorprendidos y momentáneamente aturdidos por la situación. Este momento de intimidad y cercanía repentina entre ellos despierta una mezcla de emociones y sentimientos que los deja sin palabras por un instante, pero también los hace conscientes de la conexión especial que comparten. Por otra parte, Esteban visiblemente molesto, rechaza las intenciones de Ginebra, expresando que no le pidió su ayuda en primer lugar. Ante esto, Elvira interviene defendiendo a Ginebra, argumentando que ella solo quería ayudar. Sin embargo, Esteban responde con firmeza, señalando que Ginebra llevó a su hijo a ver a Rubio, algo que él nunca autorizó ni deseó. Las tensiones aumentan cuando Elvira y Ginebra insisten en que Bosco necesitaba enfrentar al responsable de la muerte de su madre. Esteban contraataca, afirmando que todos tomaron decisiones sin importar su opinión, y que no tienen derecho de imponerle nada. Además, Esteban deja claro que nunca perdonará a Ginebra por lo que hizo con su hijo. Ginebra, intentando justificarse, asegura que solo quería ayudar. Pero Esteban, enojado, le recuerda a Ginebra que no tiene lugar en su vida, ya que no es parte de su familia. Sin embargo, Elvira interviene nuevamente, afirmándole a Esteban que Ginebra sí es parte de la familia. La mirada de Esteban se queda fija en Elvira, reflejando una mezcla de frustración y confusión ante la situación que se está desarrollando. La familia de Paz se encuentra reunida en una cena, pero la conversación se torna tensa cuando surgen dudas sobre si deberían permanecer en ese lugar debido a cómo los trataron anteriormente. Lupita, tomando la palabra, insta a sus hijas a abandonar el lugar, argumentando que no quieren estar en un sitio donde fueron maltratadas. Sin embargo, Paz ruega que se queden al menos unos días más, tratando de calmar la situación. Lupita le recuerda a Paz que tienen un plazo para entregar a la niña, insinuando que todo en la vida tiene consecuencias y reacciones que deben enfrentar. Por otro lado, Elvira interviene en la discusión entre Esteban y Ginebra, defendiendo a esta última y reprochando a Esteban por humillarla. Esteban en su defensa le recuerda a Elvira que no tiene por qué inmiscuirse en sus asuntos. Ginebra, sintiéndose culpable, pide disculpas a Esteban, pero Elvira la respalda, afirmando que ella fue quien la invitó. Elvira, defendiendo su posición, deja claro a Esteban que la casa es de ella y que no tolerará que la humille de esa manera. Además, declara que Ginebra es bienvenida en su hogar, mientras que la familia de Paz no es bienvenida y deberían irse. Estas palabras de Elvira dejan a Esteban visiblemente molesto y furioso ante la situación. Mireya y Paz intentan persuadir a su madre para que no continúe con sus palabras, pero sus esfuerzos resultan infructuosos y Lupita reitera que tienen menos de una semana para entregar a la niña. Por otro lado, Salomón disfruta de la agradable compañía de Gala y elogia la amplitud y belleza de su casa. Gala concuerda con él sobre la belleza del lugar y expresa que se siente muy bien allí. Salomón de manera juguetona le advierte a Gala que mientras está en su casa no debería enamorarse. Sin embargo, Gala le responde con igual picardía, afirmando que quien se enamorará será él, mientras se quedan mirándose fijamente a los ojos. Monito se encuentra en la habitación de Eder y este último le ofrece quedarse para jugar. Monito se siente emocionado por estar en una casa tan grande y tener la oportunidad de divertirse. Eder comenta lo genial que es tener a un niño de su edad en casa para poder jugar, ya que pocas personas lo visitan con frecuencia. Juntos salen a jugar, pero en ese momento Pedro observa una foto de la familia de Eder en la habitación. Por otro lado, Paz llama a Fefe para saber cómo va la situación en la casa. Fefe responde que ya están fumigándola y que quedará limpia. Paz le insiste en la necesidad urgente del micrófono, a lo que Fefe le asegura que no se preocupe, que él se encargará de conseguirlo. Kenzo sigue disfrutando de la grata compañía de Nandi y Lunita. Cuando llega a la pizza, los tres comienzan a saborearla con gusto. En ese momento Lunita comparte una anécdota sobre cómo solía pasar trabajo en su barrio debido al frío extremo, lo que le impedía disfrutar de una comida tan deliciosa como la que están teniendo ahora. Luego Lunita comenta que nota la conexión y el amor entre Kenzo y Nandi, lo que hace que ambos se sientan un poco nerviosos por el comentario. Esteban visiblemente preocupado busca hablar con su hijo Bosco, para entender cómo se siente después del enfrentamiento con el asesino. Le expresa que no quería que se expusiera de esa manera y que necesitan conversar sobre lo sucedido. Mientras tanto, en la casa se discute la posibilidad de que la familia de Paz se quede en el lugar, pero Elvira deja claro que si eso sucede será bajo sus reglas. Esto desencadena un enfrentamiento con Esteban, quien defiende su autoridad en la casa que construyó con Berenice. Ginebra tratando de intervenir es rechazada por Esteban, quien no quiere que su hijo se entere de la situación de esa manera. Ginebra afectada intenta tocar a Esteban en busca de consuelo, pero él rechaza su gesto. La tensión entre ellos aumenta cuando Esteban menciona su amor por Paz, lo que lleva a Ginebra a recordarle sus límites y advertirle sobre alzar la voz. La situación se tensa aún más cuando Ginebra, en un arrebato, le tira una bebida a Paz en su camino hacia la salida. Elvira aprovecha la oportunidad para insultar a Paz, menospreciándola como una simple sirvienta, mientras Ginebra se burla de ella con desdén. Bosco, visiblemente afectado por la situación familiar, busca refugio en su habitación y expulsa a todos los presentes. Allí se sumerge en la nostalgia al contemplar la foto de su familia, recordando los momentos felices que compartieron. Pedro, observando la escena, se acerca a Bosco y lo abraza, sorprendiéndole. A pesar de su sorpresa inicial, Bosco se deja envolver por el abrazo, sintiendo el consuelo en medio de su angustia. Mientras tanto, Mauro se acerca a Ginebra y le pregunta cómo le fue, pero ella con gesto brusco le arrebata una botella de vino y la rompe. Mauro, desconcertado, le cuestiona el motivo de su actitud, a lo que Ginebra responde con amargura, expresando su rechazo hacia Esteban y su humillación ante los demás. Mauro, intrigado, le pregunta si realmente odia a Esteban, a lo que Ginebra responde afirmativamente, admitiendo que nunca imaginó enamorarse de alguien de esa manera. Paz, sintiéndose afectada por el trato recibido por Elvira, busca refugio en la habitación de Esteban para desahogarse. Le expresa su malestar y le dice que prefiere marcharse para evitar problemas. Esteban le pide que no tome decisiones precipitadas y que reflexionen juntos sobre la situación. Le asegura que hará todo lo posible para que su relación prospere y le brinda su apoyo incondicional. Paz entre lágrimas revela a Esteban las palabras hirientes que Elvira le dirigió, insinuando que no era digna de estar con él. Sin embargo, Esteban desestima los comentarios de Elvira y le asegura a Paz que lo que realmente importa es su amor mutuo. Le recalca que tienen mucho en común y que no le importa lo que piensen los demás, pues lo único importante es el amor que se profesan. Finalmente Esteban le confiesa que la ama con todo su corazón, lo que llena de felicidad a Paz quien lo observa con una sonrisa sintiéndose reconfortada y amada. Ginebra le expresa a Mauro su determinación de olvidar a Esteban, pero él le advierte que el amor no funciona así y aunque ella intente forzar las cosas no podrá evitar sentir lo que siente. Sin embargo, Ginebra insiste en que tiene el control de sus sentimientos y puede hacer lo que quiera. Por otro lado, Paz se siente profundamente conmovida por las palabras de Esteban, quien le confiesa su amor sincero. Esteban le asegura que está completamente enamorado de ella y que estaría dispuesto a hacer cualquier cosa por su felicidad. Movida por sus sentimientos, Paz y Esteban se entregan a un apasionado beso. Y en ese instante Paz logra olvidar todas las preocupaciones que la agobian. Mientras tanto Bosco expulsa a Pedro de su habitación, argumentando que no lo invitó a entrar. Pedro intenta explicarle que él solo quería ayudarlo, pero Bosco está decidido a vengar la muerte de su madre. Sin embargo, Pedro revela que la misma persona que mató a su madre también causó daño a su propia familia, dejándolo sorprendido ante esta revelación. Mireia emocionada recibe una llamada de Mauro, quien le informa que está listo para el encuentro. Mireia le responde con entusiasmo que también está ansiosa por verlo. Sin embargo, Ginebra interviene y cuestiona por qué Mireia tiene todo preparado para su hermana Paz. Mauro explica que fue decisión de Mireia organizarlo de esa manera y revela que su intención es seducirla para obtener información. Estas palabras hieren profundamente a Ginebra, quien se molesta por la estrategia de Mauro. Por otro lado, Lupita advierta a Mireia que tenga cuidado y no cometa errores con Mauro, instándola a no equivocarse. Sin embargo, en ese momento entra Elvira y trata de manera despectiva tanto a Lupita como a Mireia. Le indica a Lupita que deben seguir sus órdenes y menospreciando su posición social, le advierte que ella no va a perder ninguna batalla, menos ante una persona de su condición económica. Paz y Esteban se reúnen nuevamente y comparten palabras muy emotivas entre sí. Paz le pregunta a Esteban qué opinan sus hijos sobre su relación, mencionando que parece que Bosco está en contra de ellos. Sin embargo, Paz le anima a ser fuerte y a luchar por su amor. Esteban emocionado propone que en lugar de ir a clases de baile, practiquen juntos en la habitación, así comienzan a bailar y a disfrutar del momento juntos. Por otro lado, Bosco le expresa a Pedro su determinación de acabar con todo lo que aquella persona hizo a su madre, dejando claro que no permitirá que quede impune. Bosco visiblemente alterado empuja a Pedro al suelo y le ordena que se vaya de su habitación, dejando claro que no necesita su presencia en ese momento. Esteban y Paz son testigos de la pelea entre Pedro y Bosco. Esteban interviene y le pide a Bosco que no sea egoísta, recordándole lo difícil que es el momento por el que están pasando como familia. Sin embargo, Bosco visiblemente molesto le pregunta directamente a su padre cuáles son sus intenciones con Paz, cuestionando si planea casarse con ella. Ante esta pregunta, Esteban queda sin palabras, sin saber cómo responder. Por otro lado, Nandi le confiesa a Kenzo que está confundida sobre qué hacer, ya que su familia está atravesando una situación muy caótica. Agradece a Kenzo por su buen comportamiento y apoyo durante este difícil momento. Ginebra se sumerge en ilusiones con Esteban, imaginando una vida juntos como esposos y fantasmeando con las palabras dulces que le diría. Sin embargo, en su fantasía, Esteban le aclara que ama a Paz. Esto llena a Ginebra de rabia y resentimiento hacia Paz, alimentando un gran odio en su corazón. Por otro lado, Esteban le dice a sus hijos que respeten su felicidad y les hace entender que la clase social no es lo más importante. Paz, tratando de calmar las tensiones, le asegura a Bosco que ella no quiere separarlo de su padre. Sin embargo, Bosco sintiéndose presionado, le dice a su papá que si Paz no se va, entonces él se marchará. Ante esta situación, Paz sugiere a Esteban que su familia se traslade a dormir a la habitación de invitados para evitar generar más problemas en la casa. Mireya se dispone a encontrarse con Mauro, quien le tiene preparada una sorpresa. Antes de partir, Fefe advierte a Mireya que tenga cuidado con Mauro ya que podría hacerle mucho daño. Sin embargo, Mireya le asegura que solo compartió información con él y no tiene nada de qué preocuparse. Mientras tanto, Nandi observa como Kenzo se lleva a Lunita a dormir a la habitación. Reconociendo sus sentimientos por Kenzo, Nandi admite que está profundamente enamorada de él. Aunque sabe que eso no está destinado a ser. Agradecida por todo lo que Kenzo ha hecho por ella, Nandi decide retirarse a descansar. Sin embargo, Kenzo se acerca a ella y la sorprende con un gran beso. La familia de Paz se acomoda en la habitación de invitados, moviendo muebles y organizando sus pertenencias para pasar la noche. Lupita, entre el trajín, agradece a Esteban por toda su ayuda, aunque lamenta no poder quedarse en su lugar habitual. Esteban con una expresión comprensiva le asegura a Lupita que todo lo hace por amor, lo cual deja a la mujer con una sensación agridulce. Entonces Esteban se dirige a Paz y le comenta que ha llegado el momento de revelar al mundo lo que sienten el uno por el otro. Paz, tomando un respiro, le pide paciencia y consideración por sus hijos, quienes aún están tratando de asimilar la situación. Para Paz es importante que sus hijos tengan el tiempo necesario para procesar lo que está pasando, ya que sabe lo difícil que puede ser para ellos. Esteban mostrando determinación expresa su deseo de que todo salga a la luz lo antes posible. En un momento de intimidad, Paz le confiesa a Esteban que ha aprendido mucho de él y lo considera un verdadero hombre y padre ejemplar. Sin embargo, antes de dar un paso más allá en su relación, desea seguir aprendiendo y profundizando en su conexión con él. Lunita se despierta repentinamente provocando que Nandi se sobresalte. Al ver la preocupación en el rostro de Nandi, Lunita confiesa que extraña mucho a Paz, su figura materna. Nandi compartiendo el sentimiento consuela a Lunita, asegurándole que pronto volverán a ver a Paz y que todo estará bien. Por otro lado, Mauro inicia su estrategia para conquistar a Mireya y obtener la información que tanto busca sobre Samara. Con habilidad manipuladora, Mauro comienza a elogiar a Mireya y a expresar sentimientos aparentemente genuinos hacia ella, todo con el objetivo de ganarse su confianza. Sin embargo, Mireya, consciente de las intenciones ocultas de Mauro, decide tomar precauciones y colocar un micrófono debajo de la mesa para poder escuchar todas sus conversaciones y descubrir la verdad detrás de los halagos y promesas. Esteban, con tono paternal y preocupado, advierte a Bosco sobre los peligros del tabaco y le señala que fumar puede dañar seriamente su salud. A pesar de las intenciones entre ambos, Esteban reafirma su amor incondicional por su hijo y le aconseja que aprenda a perdonar, dejando de lado los rencores y resentimientos. Bosco, impactado por las palabras de su padre, queda reflexivo y en silencio mientras Esteban se despide con un gesto de afecto, dejándolo sumido en sus pensamientos. Mauro parece decidido a cumplir su promesa de seducir a Mireya para lograr sus objetivos. Comienza a intensificar su seducción, llevando la situación al punto en que comienza a quitarse la ropa lentamente. Mireya parece estar disfrutando del momento, pero en un giro repentino, ella le hace una advertencia seria. Le pide que si decide estar con ella, no lastime a su familia. Estas palabras sorprenden a Mauro, dejándolo en seco y dejándolo impactado por la seriedad en lo que acaba de escuchar por parte de Mireya. Hasta aquí este avance, si te ha gustado déjanos un like y una suscripción.